Música Yo me encuentro acompañado con uno de los organizadores de este gran evento con el director Alexander Velázquez uno de los organizadores de este gran evento de Viernes de Moda Cuéntanos Alexander, ¿cómo te sientes el día de hoy de esta primera edición del Viernes de Moda en el marco de la Martina Fashion Show? Vale, nos sentimos muy contentos, complacidos de dar inicio a nuestras actividades para este año 2017 y qué mejor que con nuestros aliados principales que es el Centro Zambil Caracas con una de las tiendas más renombradas aquí del Centro Comercial que está presente en el Forum Shop del último piso de aquí del Centro Zambil que es la Martina Estamos muy contentos, tenemos un despliegue técnico muy de gran envergadura y bueno, esperamos que disfruten bastante esta actividad donde los modelos exclusivos van a poner a prueba todos sus conocimientos Música Música Alexander, cuéntanos, ¿cómo podemos seguir a la Academia en las redes sociales? Es muy sencillo, Velancasar se encuentra en todas las redes principales a través de arroba Velancasar en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram Recuerden, la red social es slash Velancasar porque hay algunas cuentas que no son oficiales La oficial es arroba Velancasar Muy bien, gracias, ya saben, en todo el público a seguirnos en las redes sociales como arroba Velancasar Hasta luego Música 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 Música